Señora, ¿por qué le haces a los chicos? Están trabajando, señora. ¿Por qué? Miren esa juventud. ¿Usted está con su uniforme, señora? ¿Trabajando con su uniforme? ¿Y por qué puede estar así haciendo eso? Porque soy inspectora, municipal. Ah, ¿por qué, inspectora? ¿Ustedes se dejan hacer eso? Agarrás a una criatura. Sos una sinvergüenza los que se están trabajando. La gente se gana el día. ¿Por qué no lo dejas? ¿Eh? O usted va a ser, tiene que estar con su uniforme. Ustedes vengan acá y reclamen su derecho también. ¿Quién es ella? No, quédense acá. Miren lo que está haciendo esta mujer. ¿Inspectora? No tiene ni uniforme y ven así. Yo también voy a ser inspectora de coso. Usted es una sinvergüenza como trata a las criaturas. Lo que pasa es que si viene a la policía, voy a... Sí, pero ¿sabes lo que hará? Vamos a subir y se lo voy a llevar al intendente esto. De acá. Porque usted no puede hacer eso. Miren la pinta que usted tiene. Ni presencia tiene para ser inspectora. Ni presencia tiene. Ni presencia. No. Ahí vienen los inspectores con la camioneta. Sí, bueno, que vengan. ¿Usted tiene una credencial? ¿Usted tiene una credencial? ¿Eh? Bueno, señor intendente, ahora le voy a mostrar. Tengo, yo tengo conocido, le voy a mostrar lo que usted está haciendo. Miren lo que está haciendo, ensuciando también el parque, el parque es que uno no puede caminar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo tiran a otro lado en la calle? ¿Eh? ¿Por qué no hace eso? ¿Maltrata a la gente? Eso es lo que hace, maltrata a la gente usted. No tiene cara, con unas criaturas. Miren cómo tiran, cómo le saca a la gente que verdaderamente le está pasando, está trabajando, sin vergüenza. Cara rota. Mirá, no tiene ni creencia. Con esa pinta se cree que es inspectora. Ni presencia tiene.